Hoy canta Dulce Pasión El chile va para Edilberto Ramírez, señorito Ramírez, Elmer Ramírez y arriba Michelle Ramírez Vine a verte coloradita, vine a verte coloradita, que nada es grande no te encontré, que nada es grande no te encontré Vine a verte coloradita, vine a verte coloradita, que nada es grande no te encontré, que nada es grande no te encontré Tuve noticias que te han marchado, tuve noticias que te han marchado, triste llorando me regrese Tuve noticias que te han marchado, triste llorando me regrese, triste llorando me regrese Que pena Solo noticias Que ya te marchaste Y no llores Marisol Casaneda De Bodote a Casaneda Irma, amigo Solo mensajes que me llegaban Solo mensajes que me llegaban Que tú tenías otro querer Que tú tenías otro querer Lo que decías era mentira Lo que decías era mentira Lo que decías era mentira Mis sentimientos querías ver Mis sentimientos querías ver Mis sentimientos querías ver Música El tiempo y la distancia El destino lo dirá Pero esa coloradita Nadie nos separará El tiempo y la distancia El destino lo dirá Pero esa coloradita Nadie nos separará Música El tiempo y la distancia El destino lo dirá Pero esa coloradita Nadie nos separará El tiempo y la distancia El destino lo dirá Pero esa coloradita Nadie nos separará Música Y no llores el impulso Las venas son de amores Hoy te canta dulce pasión Música 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 CC por Antarctica Films Argentina